Hola queridos seguidores, estamos aquí y queremos traerte muchas sorpresas. Vamos a empezar a hacer proyectos bien sencillos como estas lindas flores para que puedas decorar cualquier centro de mesa o para que lo puedas poner en cualquiera de tus decoraciones. Te invitamos a seguirnos en nuestra red social como es Instagram y también puedes estar atento a los likes que vamos a estar haciendo en YouTube, en vivo y también tendremos muy pronto nuestros cursos de nivel presencial y también online. A donde te encuentres vas a poder vernos y vamos a traer cosas bien, bien interesantes de nuestro mundo. Te invitamos a que nos escribas por Instagram, también puede ser a través de nuestro WhatsApp a donde nos puedas solicitar las cosas que quisieras aprender y de esa manera podamos conocerte más. Bueno, sin más preámbulos vamos a enseñarte a hacer esta sencilla flor que en este caso estamos usando estos lindos globos que son de la marca Qualatex. Son unos globos que se llaman tipo Chrome y son realmente sensacionales. En este caso vamos a necesitar un lobo 260, lo vamos a inflar con el inflador manual y vamos a darle aproximadamente unos 4 bonazos. 4 veces le vamos a dar al inflador y vamos a proceder a amarrar. Amarramos acá y ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a necesitar hacer es una burbujita bien pequeñita, aproximadamente como de un dedito, máximo dos dedos, ¿ok? Es una burbujita bien, bien pequeña y vamos a hacer una aproximadamente de 4 dedos, ¿ok? Aproximadamente 4 dedos. Entonces aquí vamos a ir a hacer una torsión y vamos a unirla en la punta con la torsión. Aquí vamos a dar unas vueltas e introducimos por el centro para que ella se quede ahí. Fíjense que ya tenemos como el primer pétalo de nuestras flores. Esto lo vamos a repetir 4 veces. Al lado de la otra para que miren qué linda se ve nuestra flor. Al ordenar miren qué linda se ve. Entonces ya tenemos nuestra flor casi lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a girar y vamos a eliminar, ¿ok? Eliminamos y lo que nos está quedando le damos varias vueltitas. Una preelaborada, agarré un twister, en este caso color dorado, y le busqué la mitad, más o menos para saber que esta iba a ser la mitad de mi flor. Y acá voy a dar una vueltita y he vuelto así, es decir, voy a hacer un pellizco, ¿sí? Y lo voy a introducir en mi flor, de esta manera, ¿sí? Poquito a poco lo van a ir metiendo con paciencia, de manera tal de que nos quede en el centro mis dos flores. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a buscar la mitad, ahí le voy a dar un giro, ¿sí? Voy a presionar con mi cuerpo para que no se me desamarre y hago lo mismo con la que ya había hecho anteriormente. ¿Eso qué es lo que voy a hacer? Voy a unir los dos de esta manera y ya aquí tengo como un ramilletito bien lindo de mis flores. Miren qué bellas se ven. Agarras un globo de reciclaje, lo colocas en el cruce de todos los floritos, así de esta manera, y lo introducimos aquí, en esta parte del globo. Lo ponemos acá y con un poco de fuerza introduces el dedo y lo llevas al fondo, hasta abajo. Aquí agarras duro y debes girar, girar de esta manera, ¿eh? Así, giras, giras y con otro reciclaje amarras. Las flores colocadas en nuestro globo, de esta manera, fíjense. Entonces ahora lo que necesitamos es unir las florecitas en esta parte y hacerle unos detalles a la parte inferior del globo para que se nos quede, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a buscarle forma a nuestro jarrón de globos o nuestro florerito. Necesitamos un twister, en este caso estoy usando un 260 azul, tipo chrome. Empujo un poquito el aire y vamos a proceder a atar alrededor de nuestro globo, de nuestro globo, para que nos quede de esta manera, ¿está bien? Esto nos va a ayudar a que queden más paraditas, queden más firmes y también se vea mejor el diseño. Y bueno, fíjense qué lindo nos quedó nuestro proyecto. Es bien, bien sencillo, es muy lindo de lograr, es muy fácil de lograr y, bueno, esperamos que les guste. Pueden hacerlo con más globos para que se vea mucho más tupido. Ustedes lo pueden hacer como más les parezca bonito. A ver que aquí en la parte de abajo le pongamos una bombita de peso, una bombita de agua, para que quede firme. Pero si en la superficie donde lo vas a trabajar es completamente lisa, ella funciona como si fuera un chupón y se queda adherida a esa superficie que es lisa, ¿ok? Entonces, bueno, nada, esperamos que les haya gustado y lo puedan hacer. Así que, manos a la obra.